Hoy en Mira Cómo Hacerlo ¿Cómo formatear un USB o pendrive protegido contra escritura? ¡Comenzamos! Para aquellos que tengáis un dispositivo USB y lo queráis formatear pero porque tiene protección contra escritura lo que tendremos que hacer será lo siguiente en primer lugar conectaremos el USB al ordenador y lo que haremos será escribir en el buscador de Windows Rejeting Escribiremos, redaremos y nos aparecerá esta pantalla en esta pantalla lo que tendremos que buscar será aquí en la parte izquierda será HKEY LOCAL MACHINE dentro de esta opción lo que tendremos que buscar será LAS SYSTEM que lo tendremos aquí abriremos y lo que tenemos que encontrar ahora será CURRENT CONTROL SET que será esta que es lo que encontramos aquí abriremos y ahora tenemos que ir a la carpeta CONTROL ahora dentro de CONTROL tendremos que buscar una que dice STORAGE DEVICE POLICIES que tenemos que buscar por aquí abajo y puede ser que a algunas personas no les salga a nosotros por ejemplo sí que nos sale pero en el caso de que no salga lo que tenemos que hacer es irnos a la carpeta CONTROL que hemos mencionado antes y aquí hacer clic derecho, darle a nuevo y luego darle a la opción que dice CLAVE aquí lo que estaremos haciendo será crear una carpeta la cual la vamos a llamar STORAGE DEVICE POLICIES como podemos ver aquí aquí tendremos que escribir la carpeta tal cual lo pone aquí STORAGE DEVICE POLICIES ahora una vez que estamos aquí dentro tendremos que hacer clic derecho sobre esta carpeta y darle a la opción NUEVO y darle a la opción NUEVO dentro de NUEVO lo que tenemos que hacer será ir a la opción DEWORD32BITS o DEWORD64BITS dependiendo del sistema operativo que tengáis así que lo que podemos hacer es irnos a mi PC o este equipo hacer clic derecho y darle a propiedades aquí tendremos la información del sistema en nuestro caso como es el tipo de sistema 64BITS tendremos que hacer 64BITS así que estaremos aquí clic derecho NUEVO y 64BITS ahora lo que tenemos que hacer será cambiarle el nombre de la carpeta por el del archivo perdón white la primera con mayores white prote ahora una vez lo tengamos así lo que tenemos que hacer será hacer clic derecho y cambiar datos binarios perdón y darle a modificar aquí vemos que la información del valor a vosotros si tenéis la protección contra escritura lo tendréis en 1 así que lo que tenemos que hacer será cambiarlo a un 0 y luego desconectar el USB y reiniciar el ordenador y con esto estaría todo así que nada espero que os haya servido y os haya gustado sabéis que aquí debajo en la descripción os dejaremos un enlace para que tengáis acceso al siguiente artículo con toda la información mucho más detallada también sabéis que aquí debajo en los comentarios podéis dejarnos todas vuestras dudas y sugerencias y por último si os ha gustado ya sabéis darle a like y suscribiros adiós y y y